¿Qué es la empresa de Trones? Fabricamos la metalmecánica, el rack donde se instalan los bancos de baterías externos, es un complemento a las UPS, también le suministramos transformadores que sirven para acoplar los voltajes de las UPS a las cargas de los clientes de ellos. Ferragro es una compañía familiar que nació en 1989, llevamos 25 años en el mercado. Es una comercializadora especializada en tecnología para el campo, con énfasis en cercas eléctricas, energía solar, soluciones de pesaje, riegos. Thermalté es una compañía que realiza gestión en la fabricación, comercialización de productos, servicios y montajes en el área de calentamiento industrial. Entendimos que muchas empresas necesitaban un aceleramiento y que el aceleramiento no solo es plata ni capacitaciones, también es certificarse, es tener confiabilidad, es tener transparencia. Fueron ocho empresas dentro de las que estaba el entorno de Medellín y de Barranquilla. Certificaciones como la 50.001 para una compañía de estas es abrirle un mercado gigante, una cultura que es mundial y que apenas está abriendo mercado en el mundo y que apenas está exigiendo. Nos incluimos en la norma 50.001 porque queremos ser un referente importante para el agro en el tema de ahorro energético y que eso nos permita un plus comercial para poder manejar el tema de energía solar. Nuestros socios de trabajo en este caso se presentan ofertas que nosotros no vemos, ahora el mercado que nosotros no podemos llegar, pues nos abre oportunidades. Y cuando son proveedores saben que nos tienen que entregar productos y servicios de la mejor calidad porque ya saben el valor de la cadena. Es muy importante. Es que esto nos abre puertas gigantes. Nosotros queremos ser uno de los principales proveedores, licitadores para el Estado y para muchas empresas a nivel nacional. Entonces contar con unos productos certificados y organizados nos va a garantizar que cuando estemos en este tipo de negocios podamos cumplir adecuadamente. Ahora que lo tenemos las puertas se nos abren muchísimo. De hecho a nivel internacional mejoramos. En este momento ya las exportaciones que estamos haciendo Ecuador aumentaron. Lo mismo. Power siempre ha vendido al cliente final. Ahora gracias a todo este proceso estamos apuntándole a otras empresas que van a poner su marca en nuestros productos y van a confiar plenamente en nosotros. Ahora que ya estamos certificados hay una compatibilidad entre los procesos, hay más caracterización, hay más unión, más comunicación. Desarrollamos nuestros proyectos con la mayor eficiencia. Para nosotros Impulso MISPIT me ha sido un apoyo gigante. Hemos logrado hacer del entorno un entorno confiable, llevar tecnología, llevar nuevas filosofías o filosofías digamos más internacionales, más globalizadas. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina